Nos sentimos muy tristes a partir de la declaración de ayer del gobernador. La verdad que no sentimos que nos representa, sentimos que le están dando la espalda a esta problemática. La gente se está muriendo y, ¿sabés qué? Notamos que hay más importancia en uno de los puntos que él dijo, que era el vino en Mendoza. Para nosotros sería todo lo contrario, sería algo ejemplar para el país y para el mundo. No, que justamente la industria del vino lleve a cabo esta ley de tolerancia cero. Seríamos un ejemplo y no creo que perjudique tanto, tanto más que a nosotros, que a la sociedad, que al pueblo donde vivimos, donde se consume el vino. Yo creo que la gente se muera a causa del alcohol al volante, no está bueno y me parece que eso es mucho más importante, que la vida es más importante por ahí que el dinero. Él habló y dijo que los accidentes donde muere gente son superiores al 0,05 permitido hoy en día. Yo creo que sí, son superiores porque uno no sabe controlar hasta qué punto toma y hasta qué punto tiene ese 0,05. Él dice que el 0,05 es algo razonable. Yo creo que no puede decir eso si no investigantes y no analizan este tema. Uno no sabe el estado de ánimo o el estado de salud que puede tener cada persona y cómo puede influir ese 0,05. Tiene que haber una tolerancia cero para que si una persona en el momento que va a empezar a tomar alcohol, uno puede decirle, mirá, vas a tomar, no podés manejar porque no hay nada de tolerancia, vos no podés manejar con nada, entonces fíjate cómo podés salir, taxi, Uber, un familiar, conductor designado. Entonces esa persona ya sabe de antemano que no es ni un poquito ni mucho, es nada. Ninguna ley va a servir si los controles no van a ser reales y estrictos. Tienen que darle la importancia que tiene este problema. No darle la espalda y hacerse responsable de esto, de las muertes.